El primer fin de semana del Gran Premio por fin llegó. El arranque de Fórmula 1 ya se vivió y a lo largo de este día en el circuito internacional de Bahrain, los 10 equipos y 20 pilotos tuvieron el tercer contacto en pista a lo largo de la práctica libre 3, donde el piloto mexicano, Sergio Pérez, se mostró firme. Sergio Pérez inició la campaña con el pie derecho, completando de buena manera su programa de entrenamiento en la primera práctica y logrando liderar los cronómetros a vuelta rápida, exprimiendo de buena manera su RB19, demostrando que lo visto entre temporada no fue un espejismo y trabajando de la misma manera a lo largo de este sábado. Para la tercera tanda de prácticas, el programa del 11 de Red Bull se perfiló hacia la clasificación, probando el ritmo de carrera con neumáticos duros, para después por unas escasas vueltas probar giros de clasificación que le valieron para terminar tercero a lo largo de la práctica libre 3, apenas por detrás de Fernando Alonso y Max Verstappen.